Las escuelas vocacionales son sinónimo de inclusión social. Las escuelas vocacionales es el aporte que hacen las Fuerzas Armadas a la sociedad. Pero sobre todo son amor. Amor porque aquí se da la oportunidad a todo público, sin importar escolaridad, ni clase social o partidista, siendo la única condición que solo quiera y le interese estudiar. Y hoy tenemos aquí más de 5 mil jóvenes dominicanos, mujeres y hombres, que ya están listos para convertirse en entes productivos de la sociedad dominicana. Esto es solamente el inicio. El presidente Luis Abinader tiene un proyecto muy claro con lo que son los jóvenes de la República Dominicana. La juventud no es el futuro, la juventud es el presente de la República Dominicana.